Imagínate, Finn, no, 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 yo estoy estrujándome los ojos aquí. Finn, anoche, anoche yo vi la mirada en tu rostro cambiar durante nuestro combate, yo vi algo cambiar. Así que cuando Rhea y Damien me dijeron que te habías acercado a ellos, yo estaba emocionadísimo porque tú, tú, hombre, eres un hombre que cambia el juego, tú eres uno de los más talentosos que jamás haya entrado a este ring, te lo he dicho, así que sabes que me siento de esa manera, así que por favor, dime, dinos a todos, ilústranos, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, Edge, gracias por tus palabras amables, la mirada que viste en mis ojos anoche fue una mirada de claridad, claridad que unirse al día del juicio no era una escogencia, era un llamado. Y es un llamado que yo rehuso pelear más, porque estoy cansado, estoy harto de pretender ser alguien que no soy. Finalmente, puedo ver claramente y necesito extender esa gratitud a Damien y a Rhea. Anoche yo te vi pelear con más convicción y foco que nunca antes. Y Rhea, 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 Rhea estuvo entre nosotros y te escudó cuando casi te tenía vencido. Y debía estar molesto, debía estar iracundo, debía estar furioso, pero no fue así. Estaba impresionado, estaba sorprendido, tanto que yo llamé a ambos anoche para hablar con ellos y estuvimos hablando, discutimos varias cosas y nos dimos cuenta que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos. Y es que estamos cansados de ser dicho lo que tenemos que hacer. Edge, tú eres uno de los más grandes competidores y no solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. Y por eso fue fácil para Rhea y para mí el seguirte en este viaje oscuro. Y ahora creo que, vamos, nos damos cuenta de que en este corto tiempo contigo nos has enseñado a deshacernos de cualquier limitación que nos esté deteniendo. Estamos listos, estamos listos para quitarnos ese último pedazo de limitación que nos está aguantando. Y ese eres tú. ¿Yo y bien? ¡No! ¡Dios mío! ¡Hoy bien y vi bien! ¡Hoy bien y hoy bien! ¡También, Preece! ¡No! ¡No! ¡El Free Manor, Rhea Ripley! Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? ¡Es el líder! ¡Espera, espera! ¡Que mi boca no está ni siquiera sacando palabras! ¡Y la montaña de la omnipotencia! ¡Y sigo sin poder! ¡Al sur del cielo! ¡Wow! ¡Tremenda garra demoníaca! ¡De Damien Priest! ¡El Príncipe Big Manor! Sí, lo van a preparar para un ataque aéreo. ¡El Príncipe! ¡El Club de Conocca! ¿Esto qué significa? Esto es un nuevo día del juicio. Y es un día del juicio que no tiene a Edge. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Esto es un golpe de estado! ¡Esto es un golpe de estado! Será Finn Balot quien eslavó los cerebros a los otros dos que ya habían sido lavados por Edge. ¿Qué significa esto? ¡Dios mío! Edge solo tenía palabras de admiración para los tres. Y mira cómo lo están dejando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero viene a defenderse! ¡Es un gran valiente este Edge! ¡Fue su idea! ¡Fue su idea! ¡Fue su idea que parecía realmente limitada! ¡Pero este yo! ¡Yo no me lo esperaba nunca! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Pero claro! ¡Escuchaste las palabras de los tres! ¡Ahora que analizo lo que estuvieron diciendo! Dijeron, estamos cansados de seguir órdenes. ¿Y de quién seguían órdenes? No, 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 no. Esto es todo nuestro color. Esto es todo nuestro color. Ya hemos visto demasiado. Dios mío, contra la mesa de nuestros compañeros en inglés. Amigos, esta ha sido una noche completa y absolutamente retorcida. El infierno no se ha ido. El infierno sigue sobre WWE. Y esta noche lo estamos evidenciando. Y Edge tratando con lo que le queda. Pero el juego de los números no falla. Un juego de los números que tal vez él pudo y supo aprovechar en el pasado. Pero que ahora se le va en contra. ¿Y de qué manera? Mira, Rhea Rip. No. Tocilla, sabes lo que eso significa. No, 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 esto tomó otro color. Y hacerle esto al dueño de esto igual está mal. Yo no puedo probar esto. Bueno, ya son tres. Son tres sillas. Menos mal que conté mejor porque me dio miedo con un concherto. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Te acuerdas? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas superestrellas sufrieron? Más específicamente, Roma Reigns y el linaje completo con ese bendito palito metálico. ¡El palito metálico! ¡Oh, mira cómo gozante lo está poniendo el príncipe Finn Balor! Jamás pensé ver esta imagen. Y mucho menos de ellos. ¿Quién está en control ahora? Le gritan. Déjamelo a mí. Déjame a mí. Detenido por Damien Priest. Finn Balor detenido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Cría cuervos. Y te sacaron los ojos. ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! Autoridades del Dumbledore vienen a proteger, obviamente, lo que está a punto de ocurrir. Oye, pero esto... ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Demien, no! ¡Demien, no, no, no! Este hombre estuvo a punto de perder la carrera y cuando pensábamos que nunca más iba a regresar, ha regresado. Pero miren cómo lo vamos a sacar hoy de aquí. Le ha atenturado la cabeza. Le ha atenturado la cabeza. Altos funcionarios tratando de detener esto. Pero no hubo manera pasada tan rápido que yo no estoy ni seguro de lo que acabamos de ver. Vamos a comerciales, por favor. Ya, ya, no puedo. No puedo.